Siempre andaba buscando el amor de mi vida Siempre se acaba y se me rompe el corazón El amor a mí me suena ya como un proyecto Te lo digo directo Pero tenerte a mi lado pa' mí es una razón Prendete, como Philly sé que ya estoy encendiéndote Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me miras mami quiero estar sintiéndote Como Philly sé que ya estoy encendiéndote Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me tiras mami quiero estar rompiéndote Hace meses que no nos hemos visto Pero no quiero aceptar la realidad Que lo que siento cuando tomo un trago rico no es nada más que temporada Acércate baby que quiero sentir tu piel Ya estás sudando rompiéndolo Si si estás en pareja pero hoy vas a ser infiel Sé que estamos ahí y te puedo ayudar El amor a mí me suena ya como un proyecto Te lo digo directo Pero tenerte en mi cama pa' mí es una razón Mantenemos viva la alusión baby Créndete como un Philly sé que ya estoy encendiéndote Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me miras mami quiero estar sintiéndote Como un Philly sé que ya estoy encendiéndote Y me relaja cuando sé que voy a estar viéndote Aunque sé que lo que diga es mentira Cuando tú me tiras mami quiero estar rompiéndote Tu favorita así es la posición Ese cuerpito siente la presión Todo lo que te hago es la intimidad Lo hago con propósito y pasión Tu favorita así es la posición Ese cuerpito siente la presión Esmeralda Esmeralda Suasen si teo No, no, no. ¿There's nothing here but the jungle in one field? You just need to look ahead. ¿No está bien? Vivir tú y yo, queriéndonos, sintiéndonos Hazme el amor, que es que tanto dice temerme Hazme el amor, pa' que matemos la curiosidad Tú sabes mejor, que esos pesos solo quedan suerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Te conozco poco y me provoca tanto cuando estamos en la cama Esas ganas de hoy que nos tenemos no se dejan pa' mañana Mi color favorito es verte, verte de nueva solita pa' mí No estoy seguro si tú estás consciente que de a día quiero querer de ti Hazme el amor, que es que ya, baby, que se te hacerá Si es contigo, vamos al cielo Hazme el amor, que es que tanto dice temerme Hazme el amor, pa' que matemos la curiosidad Tú sabes mejor, que esos pesos solo quedan suerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Me dice que no lo apruebe, que me gustará Si no quiero algo serio, que no vaya más Me tiene adictivo, deja ese mirar Y en su labio, baby, que quiero besar Pero es como el deseo que tuve de niño Y ahora ese sueño que ella es realidad Me atraso del mundo, deja el camino Directo a la ducha, baby, vamos a hacerlo ya Es que ya, baby, que se te hace da Si es contigo, vamos al cielo Hazme el amor, que es que tanto dice temerme Hazme el amor, pa' que matemos la curiosidad Tú sabes mejor, que esos pesos solo quedan suerte Hazme el amor, pa' que matemos la realidad La realidad, la realidad, la realidad Ok, everyone Kita berada di... No, no, no Kita berada di... Esponet, Singapore Oh Eh, doc Esta de Singapur A las doce me dan ganas De llamarte por el FaceTime A decirte que estás bien fine Que me horas como el wine Conectamos como Wi-Fi En otra vida como sci-fi Tu presencia me pone high Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se notar Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad Que la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chivadera Yeah Se vuelve un cao, bebé, somos el Big Bang Estoy bien chulao, tremendo big plan Voy pa'l poblado, nos vamos pa' la finca Y yo en la cama buscamos brinca, brinca Yeah Sé junto del hambre la que me comé Yeah Tanta lengua sabe de poesía Es independiente y la bebé no es mía Pero así se sienta no, no es placer Y es que cada vez Sé que me suena el ser Muy bien sabemos que es pa' ser Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se notar Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad Que la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chivadera Yeah Bebé En la cama una freak Vamos por rondas como si esto fuera un ring Empezamos pero no tenemos fin Ya se me peca y lo mueve como estoy linda Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Manda la shorty Esa paisita me sube de nivel Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Manda la shorty Esa paisita Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se notar Pa' romperte como to' los versos Esto no es casualidad Que la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chivadera Yeah N-I-C-O Ricky Baker Poster Boy, papá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.